Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Les damos la bienvenida a este webinar de parte del Colegio de Farmacéuticos en el programa modular de charlas práctica farmacéutica medioambiental sostenible en convenio con Punto Seguro. La charla que tenemos el día de hoy se llama Impacto Ambiental del Desecho Inadecuado de Medicamentos. Algo importante es que el colegio también está comprometido a cumplir con los objetivos y metas de desarrollo de la Federación Internacional Farmacéutica. Y con este programa modular de charlas relacionadas al tema de la sostenibilidad ambiental estaríamos cumpliendo con el objetivo 21 de la FIT que habla sobre sostenibilidad en la farmacia. El propósito de esta actividad es concientizar a los farmacéuticos sobre la importancia de cumplir con la normativa, conocer posibles estrategias o métodos con este fin y también favorecer espacios de discusión para encontrar alternativas en el manejo de medicamentos no utilizables a nivel nacional. Indicarles también que esta actividad reconocida en el sistema de recertificación profesional farmacéutica en caso de que usted como farmacéutico aún no esté inscrito al sistema le invitamos también a inscribirse a escribirnos y consultar el envío de su certificado se hará a través del correo electrónico. Se le enviará su correo electrónico al cual usted registró en el momento de la inscripción y al final tendremos un código QR para que ustedes nos ayuden a responder la encuesta de calidad de este webinar. La agenda de esta actividad es bastante concurrida al día de hoy. Tenemos a cuatro invitados. Primero vamos a tener a la señora Silvia Echeverría con el fin de que nos cuente un poco cómo identificar los riesgos asociados al desecho inadecuado de medicamentos no utilizables. Esta charla la compartirá con el señor Clemens Rupert. También tendremos la presencia del doctor Gustavo Sáenz que nos ayudará a reconocer acciones para tomar en cuenta para evitar el desecho inadecuado de medicamentos y a la señora Valentina París para poder identificar estrategias para premiar el desecho adecuado de medicamentos. Una vez terminadas estas cuatro charlas tendremos un espacio de comentarios, de preguntas y siéntanse en total y plena libertad de realizarlas a través del chat o a través del espacio de preguntas y respuestas que ustedes tienen en la barra de herramientas de Zoom. O bien si alguien quisiera solicitar la palabra con mucho gusto le podemos habilitar el micrófono y pueden tomar la palabra sin ningún problema. Sin más preámbulos vamos a dar inicio entonces a esta serie de charlas. Primero con Silvia Echeverría Sáenz. Ella tiene un machillerato en biología de la Universidad de Costa Rica. Es licenciada en zoología de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en el manejo de recursos naturales de la Universidad Estatal a Distancia y actualmente labora como investigadora en el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas. Entonces le doy en este momento el pase a Silvia para que comparta su pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a proceder aquí a compartir primero. Me dicen si se ve bien todo. Si lo vemos bien. Tal vez en modo presentación. Listo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por habernos invitado. Clemens y yo les vamos a hablar un poco de lo que se ha hecho en Costa Rica y en particular en la Universidad Nacional en el directo sobre el tema de contaminación por productos farmacéuticos y principalmente en cuerpos de agua. Entonces voy a comenzar para no quitarles su tiempo y explicarles que yo estoy participando principalmente por una colaboración que tuve en un proyecto que les voy a comentar aquí dentro de la presentación, pero que en el instituto donde trabajamos en el IRET de la Universidad Nacional hay otras dos personas que constantemente están trabajando los temas de productos farmacéuticos y principalmente el tema de resistencia a antimicrobianos. Y ellas son María Jesús Arias y la doctora Quindle Blanco también. Y por supuesto, Clemens, que es quien les va a hablar ahora más adelante, que él es químico y él es quien en muchos de estos estudios ha estado detrás de los de los análisis. Como contexto, mencionarles que lo que en América Latina y el Caribe se ha observado una pérdida tremenda en la biodiversidad. Este es un índice que se llama el índice del planeta vivo. Este reporte es del 2020 y lo que se ve es que los tamaños de las poblaciones de vertebrados, principalmente anfibios, reptiles, peces, han estado perdiéndose a una tasa, vean, 94 por ciento con respecto al tamaño poblacional que se conocía en 1975. Y aquí les pongo esta frasecita que encontré por ahí, es muy interesante, es realmente que el planeta está dando señales inequívocas de que hay un fallo, de que hay un problema con el sistema que hemos ido manejando. Y en ecosistemas de agua dulce es aún más fuerte el riesgo que en ecosistemas terrestres. Una de cada tres especies de agua dulce está en peligro de extinción y aquí ustedes pueden ver también, verdad, en lo que son poblaciones específicamente de agua dulce hay pérdidas hasta del 84 por ciento en las poblaciones. Además de que las aguas dulces reciben prácticamente todos los efectos de las actividades humanas que se desarrollan en las cuencas hidrográficas. Y mucho de este problema, verdad, está relacionado con modificaciones de caudal, con sobreexplotación de los recursos, con minería de piedra y arena, verdad, los famosos concesiones de extracción de material. Y también lo que es la degradación del hábitat por contaminación, que puede incluso generar cierto tipo de fragmentación en el ecosistema acuático, que es un concepto relativamente nuevo e interesante por valorar. Hay muchísimos tipos de ecosistemas de agua dulce, verdad, tenemos desde los ecosistemas de lagos, lagunas, cataratas, ríos, estuarios, sistemas lénticos y lóticos. Pero en esta charla me voy a enfocar un poquito en los ríos urbanos porque es donde vamos a tener una mayor concentración de población humana que por ende va a estar utilizando medicamentos que por ende, de nuevo, pueden llegar a estos cuerpos de agua. Pero los ríos urbanos tienen una grandísima complejidad en cuanto a sus fuentes y sus formas de contaminación. Entonces, a los ríos urbanos les llega de todo, desde deposición de contaminantes atmosféricos, verdad, lo que es escapes de vehículos, lluvia ácida, deposición de partículas, polvos, smog, humo negro, todo tipo de partículas que estén volando en el aire, verdad, y que pueden llegar a depositarse tanto en las superficies y luego por descorrentía llegar a los cuerpos de agua o depositarse directamente sobre los cuerpos de agua, sobre los ríos en este caso. También hay muchísimos contaminantes que son propiamente de carreteras y vehículos, verdad, todos nuestros sistemas de carreteras tienen drenajes diseñados para llevar el agua lo más rápido posible desde la calle hacia los cuerpos de agua cercanos y arrastran montones de contaminantes de las carreteras. También, esto es muy, muy conocido, el tema de los desechos sólidos, principalmente los plásticos, que son volúmenes gigantescos de desechos, con el agravante de que esos plásticos se rompen en pedazos más pequeños y generan microplásticos. Y estos microplásticos ya se ha observado que pueden ser inclusive consumidos por organismos acuáticos en los ríos. Y también se ha observado en otras publicaciones que estas superficies de microplásticos son un buen sustrato para comunidades bacterianas y se incrementa la transferencia horizontal de genes de resistencia. También podemos encontrar incluso plaguicidas de uso doméstico, verdad, de jardines, de aceras, de plazas, este, cualquiera que ésta sea, muchas veces se aplican herbicidas u otros tipos de plaguicidas y estos también por escorrentía pueden llegar hasta, hasta los cuerpos de agua. Y al final les pongo lo que nos lleva, verdad, al punto central de este evento, que es los drenajes industriales y domésticos. Y esos drenajes industriales y domésticos llevan a las aguas cientos de diferentes contaminantes. Uno de los cuales son precisamente los productos farmacéuticos que utilizan las personas en las ciudades y que se, ya sea que se desechan inadecuadamente, por ejemplo, en los inodoros, verdad, o en los lavatorios, en las pilas. O que se usan y se excretan por orina y finalmente también llegan a los cuerpos de agua. Esta publicación que les pongo a la, en la esquina inferior derecha, lo que hace es un estudio en el río Virilla, donde se demuestra que los tipos de contaminación que se están observando en el río, claramente están relacionados específicamente con drenajes de aguas residuales. Y este proyecto en el que yo tuve la, la dicha de participar, es un proyecto que se llevó a cabo a nivel mundial, con el objetivo de hacer estudios en muchos diferentes ríos del mundo, utilizando una misma metodología, de forma que la información pudiera ser comparable, porque había información dispersa de varias partes del mundo, pero no había quizás una metodología similar que permitiera hacer una comparación adecuada de las concentraciones de productos farmacéuticos en los ríos. Y además, en este estudio se logró tener representatividad de muchos lugares donde nunca se habían hecho un estudio de esta naturaleza. Aquí les muestro los enlaces, el artículo está de libre acceso, así es que también lo podrían descargar en cualquier momento, y la información suplementaria también es de libre acceso y está disponible en internet. En este proyecto se determinaron 60, se hizo análisis, digamos, se buscaron 61 productos farmacéuticos, y el estudio se hizo en más de mil puntos, demuestré 137 cuencas, 258 ríos y participamos 104 países, y todas las muestras fueron analizadas en este, en el Centro de Excelencia de Espectrometría de Masas de la Universidad de York en el Reino Unido. Estos que les voy a mostrar son los farmacéuticos que se midieron. Entonces, bueno, ustedes pueden ver, ¿verdad?, que hay de todo tipo analgésicos, anticonvulcionantes, antibióticos de diferentes familias, antidepresivos, antifúngicos, antihistamínicos, betabloqueadores, diuréticos, opioides, ¿verdad?, todos, muchos tipos diferentes de, en este caso, productos farmacéuticos medicinales, y algunos no farmacéuticos, pero estimulantes, ¿verdad?, o relacionados al estilo de vida, como la cafeína, la cotidina y la nicotina. Y una cosa muy importante de haber analizado, o de seguir estudiando los productos farmacéuticos en las aguas, es que ya se ha visto en algunos estudios que estos productos pueden tener efectos negativos, como, por ejemplo, lo que les hablaba ahora, promover el aumento de bacterias resistentes antibióticos, y, ojo, no es necesario que el producto sea un antibiótico para que fomente o genere resistencia, o aumento de resistencia a antibióticos. Muchos, muchos diferentes productos farmacéuticos generan resistencia a antimicrobianos, y esto es una cosa que es muy importante de entender. También se ha visto efectos de disrupción endocrina relacionados con algunos productos farmacéuticos, y se ha observado feminización de peces, y también puede haber aumentos en la susceptibilidad a depredación de peces, ¿verdad?, como que se pierda velocidad de respuesta, o también, en algunos casos, estos productos interrumpen, de alguna forma, los sistemas olfatorios de estos organismos, y generan otro tipo de dificultad de comportamiento. Estos son los puntos en los que estuvimos trabajando en el río Torres, los que se analizaron para esta publicación, para este estudio. Uno de ellos está en la zona más este del país, este es el Parque del Este, del Valle Central, perdón. Este es el Parque del Este, es la zona de San Rafael, de San Ramón, de Tres Ríos, y por este lado. El punto 2 está en Guaycoechea, el punto 3 es básicamente en el Museo de los Niños, en el puro centro de San José. Luego tenemos el punto 4, es el río Torres, siempre antes de llegar a la planta de tratamiento de los tajos. El punto 5 es justo después de la salida de aguas de la planta de tratamiento de los tajos, y el punto 6 es dentro de la Carpio, a la altura de donde está la Compañía Nacional de Fuerza de Luz. Esto es ya bien adentro en la ciudadera de la Carpio. Así es como se veían los 6 puntos de muestreo en el río Torres. Desde la parte alta, una quebradita pequeña, todavía bastante borde de ribera, montañosa, y luego ya empieza a verse la intervención humana. En algunos puntos se mantiene algo de vegetación de ribera, que es bueno, y se mantiene una bastante turbulencia en las aguas, lo que oxigena las aguas, y eso le ayuda también al río. Esta es la salida de agua de la planta de los tajos, y este es ese último punto del río Torres, que tiene un cañón muy, muy, muy pronunciado, y en algunas secciones con el bosque de ribera bastante grande. Estos son de los 61 que se analizaron, productos farmacéuticos, estos son los que se detectaron con las metodologías del centro en el Reino Unido. Aquí ustedes pueden ver, les marqué en rojo, los que tenían las concentraciones más altas, más de 100 nanogramos por litro. Como ustedes pueden ver, los límites de detección son bastante, y de cuantificación en nanogramos por litro, son bastante sensibles a la metodología, pero sí hay algunos, por ejemplo, la cafeína, vean que está en números bastante altos, al igual que naproxeno, y no puedo leer esta que está por encima de mí. Bueno, ustedes tal vez sí la pueden ver, yo ahorita no la puedo ver por la barra del Zoom, pero entonces, y gabapentin. Probablemente ustedes reconocen muy bien muchos de estos medicamentos, y estos son los que están detectándose en las aguas del río Torres, y algunos de ellos en concentraciones bastante elevadas. Y acá, en este cuadrito que ustedes tienen a la derecha, lo que podemos ver es la concentración acumulada, ¿verdad? de todos los farmacéuticos, de todos los ingredientes activos de productos farmacéuticos que se detectaron. Y una cosa que es interesante es que van aumentando, según el gradiente, ¿verdad? Mientras se van insertando los puntos en la ciudad, y llega a un máximo muy fuerte a la salida de la planta de tratamiento de los tajos. Y esto, claro, puede ser porque entre el punto 3, 4, ¿verdad? Al punto 5, muchas de las aguas están ya bien canalizadas al alcantarillado sanitario, o sea que tal vez no están llegando al río en estas zonas. Sin embargo, llegan a la planta de tratamiento, y la planta de tratamiento está diseñada para otro tipo de contaminantes, para purificar otro tipo de contaminación. Sin embargo, los productos farmacéuticos son bastante difíciles de tratar. Inclusive en países europeos ha sido un tema muy complejo de cómo lograr deshacerse de esos productos, ¿verdad? Para que la planta de tratamiento funcione para ellos también. Y la otra parte interesante es que se ve que para el punto 6, ya se ha disminuido otra vez notablemente la carga de productos farmacéuticos. Es decir, que del punto 5 al 6, probablemente hay algunos de ellos que se degradan, y ya con la fuerza del río, etcétera, se dejan de encontrar. En cuanto a la comparación de este río con respecto a los demás ríos del mundo que se analizaron en este trabajo, podemos ver que el río Torres es uno de los 20 sitios más contaminados que hay, ¿verdad? Se observaron principalmente, los más contaminados eran principalmente de países africanos y asiáticos. Sin embargo, a nosotros se nos categorizó como Norteamérica dentro de la clasificación que se hizo del mundo, y el río Torres fue el que presentó la máxima concentración y la máxima concentración promedio de Norteamérica. Fue el punto más crítico, más contaminado. Y también, ustedes pueden ver acá, esta barrita es Costa Rica, y aparecimos dentro del percentil 90 de los ríos con mayor concentración acumulada de ingredientes activos farmacéuticos. Fuera de eso, lo que les decía, la mayoría son países africanos o asiáticos, excepto por este punto en La Paz, Bolivia, con una concentración acumulada promedio muy alta. Pero el río Torres y nosotros caímos dentro del percentil 90. Y esto tiene relación, y se observó, este es un comunicado de la revista Science donde comentaron sobre el artículo, ¿verdad? Y esto es una cosa que nos ha llamado la atención y que fue uno de los resultados más interesantes, es que algunos de los ríos más contaminados provenían de países de ingresos intermedios, como es el caso de nosotros, donde se juntan dos aspectos. Uno de ellos, que hay un adecuado acceso a medicamentos, todas las personas pueden acceder a medicamentos, y al mismo tiempo hay un limitado tratamiento de las aguas residuales. Y entonces tenemos el cóctel para tener los mayores niveles de contaminación en los ríos. Y de nuevo, pensando en el tema de la resistencia antimicrobianos, también se ha visto que igual que los farmacéuticos no antibióticos pueden promover la transmisión de resistencia a múltiples medicamentos, ¿verdad? A través de intra e inter, de conjugación intra e intergénero. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Tener estos medicamentos allí, no solo es una señal de la contaminación, sino que pueden tener efectos diversos sobre la biota acuática y además promueven las resistencias antimicrobianos en el ecosistema completo. La mancha urbana de la gran área metropolitana prácticamente se duplicó entre 1982 y el 2013, y tenemos que pensar también en cuáles son las implicaciones de este crecimiento casi desenfrenado del área metropolitana sobre los cuerpos de agua. Y la otra cosa que tenemos que también estar reflexionando constantemente es que a nivel regulatorio realmente se han minimizado los efectos negativos de la contaminación en los ecosistemas y tiene que ponerse a nivel regulatorio más atención en estos aspectos. En síntesis, para terminar con esta parte del webinar, realmente es muy difícil separar los efectos de cada contaminante sobre la biodiversidad, por ejemplo, y sobre todo en ríos urbanos que, como les mencionaba, hay múltiples factores. Y esa multiplicidad de factores de estrés es la situación típica de los cuerpos de agua. Y obviamente esto va a generar efectos diversos sobre la biota. Las medidas de mitigación enfocadas en un solo estresor, por ejemplo, que hiciéramos una campaña únicamente de concientización sobre antibióticos para disminuir la resistencia, podría no ser eficiente en disminuir los riesgos ecológicos por lo que estamos hablando. Quizás otros factores o, por ejemplo, la presencia de otros medicamentos, aunque no sean antibióticos, igual pueden seguir generando resistencia a antimicrobianos. Y se requiere realmente una mayor conciencia en la prescripción de medicamentos y también en el desecho, en la forma de desecho de estos medicamentos. Considero yo que este tipo de estudios abren muy buenas oportunidades de investigación, pero principalmente quisiéramos que genere acciones concretas sobre el tratamiento. de las aguas, principalmente en los ríos urbanos, y entender que esa salud de los ecosistemas acuáticos terrestres en los que vivimos realmente es nuestra propia salud como población humana. Bueno, y sin más, agradecerles a ustedes que están participando por su atención y agradecer también ahí en el centro está una foto del compañero Freilan Mena, que es otro compañero del Instituto de Investigación que me acompañó también a hacer las giras de este trabajo. Y bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias Silvia, por la presentación. Bueno, vamos a continuar y voy a presentar al siguiente expositor, permítame un momento. En la misma línea de trabajo y pensamiento que viene conversando Silvia, vamos a tener ahora una charla de la Universidad de Utrecht, de la Universidad de Utrecht, Holanda, es máster en química ambiental de la Universidad Libre de Amsterdam y es investigador del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas. Así que, adelante, Clemens, le cedo la palabra. Muchas, muchas gracias y buenas noches, ya estamos en la noche. Me parece excelente estas actividades por parte del Colegio de Farmacéuticos para dar un cambio, no, no sé si es un cambio tal vez, pero avanzar en todos los temas ambientales. Entonces, les felicito en ese sentido. Además, sí, tal vez hay que tratar de tener más participantes porque sí creo que yo no sé cuántos farmacéuticos tenemos en el país, pero sí es un tema muy importante. Y me llamó la atención que los objetivos que ustedes plantearon a nivel internacional también es un empujón importante. Yo soy químico, químico analítico, entonces, en parte estoy vinculado, lógicamente, con parte de la prevención porque ustedes trabajan mucho con sustancias químicas. Todos con una acción activa. O sea, mi trabajo es muy enfocada a la problemática de contaminación ambiental, mucho por plaguicías, pero también hoy en día más por otro tipo de contaminantes que yo clasifico como contaminantes emergentes. Y, lógicamente, los discursos de Silvia, que escuchamos que fue un excelente discurso, sin duda, una buena, un buen trabajo a nivel global, tiene que ver con este tipo de contaminantes emergentes. ¿Y por qué emergentes? Esta es la pregunta. Voy a abrir la presentación. ¿Por qué el término emergente? Vamos a ver si yo puedo poner ahorita más grande. Sí. ¿Por qué el tema emergente? ¿Y por qué esos contaminantes que mencionó Silvia clasificamos todavía como emergentes? Tiene que ver con sustancias que, en realidad, en el pasado no hemos reglamentado. Y hasta la fecha en Costa Rica, tampoco están incluidos en el marco legal. Por ejemplo, en términos de niveles que pueden presentar en agua residual o en aguas de los ríos. ¿Sí? Todavía entonces no tenemos un marco legal al respecto. No sé si realmente ustedes saben de la problemática que tenemos en parte del país que tiene con el arsénico. En las aguas subterráneas o en las aguas potables que toman parte de la población. Niveles elevados de arsénico. En Costa Rica, hace 10, 15 años, esto no fue un problema. Nunca se había pensado que arsénico era un problema, a pesar de las mediciones, entre otras, hechas por el Laboratorio Nacional de Aguas. Y de repente salió. Entonces, igual arsénico ha sido como un contaminante emergente, porque no habíamos dado la atención al cual nos ha pasado. Yo creo que hoy en día estamos con este tema de los contaminantes que tienen que ver con residuos de farmacéuticos, microplásticos, que mencionó Silvia ahorita. Podemos ver, todos son, nos da ahorita la atención a este tema, porque en el pasado no habíamos tomado esto en cuenta. Cada vez sabemos más que estas sustancias generan un impacto directo o indirecto sobre los cuerpos de agua, sobre la biota que está en el agua, pero también indirectamente al final puede generar un efecto sobre el ser humano. Entonces, hoy en día, a nivel de investigación y el Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas, no solamente nosotros, pero también otros institutos a nivel nacional o investigadores a nivel nacional se dedican ahorita a este tema. Bastante reciente, en mi opinión. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta, son sustancias presentes en el medio que hasta el momento poco regulado y poco monitoreado, pero sí genera un efecto muy importante sobre la ecología y la salud del ser humano. Pensando en el trabajo de ustedes, que tiene que ver mucho con la salud de pacientes o de personas, Entonces, también me parece importantísimo que ustedes también logran avanzar y apoyar en este manejo, por ejemplo, de los sobrantes de los medicamentos. Es bonito, ustedes en el discurso aquí hablan sobre desechos. A nivel del marco legal en Costa Rica, en general hablamos sobre residuos. Yo a veces pregunto a mis estudiantes, ¿qué es el mejor término? ¿Desechos o residuos? Residuos teóricamente genera un poco la sensación que se puede todavía hacer algo con el residuo. Y parte con los residuos, es cierto, podemos hacer algo. Ustedes clasifican como desecho por el momento. Yo me pregunto si tal vez en algunos casos, tal vez podemos pensar también mejor en residuos. En mi opinión, a veces puede ser una discusión para el colegio. Ok. Pero también hay un aspecto importante que ahorita enfatizó Silvia también. Hoy en día, contamos con técnicas analíticas muy modernos que permitan analizar ese tipo de sustancias a niveles muy bajos. Entonces, este también nos abrió mucho más los ojos. Los ojos. Cuando yo hablo sobre emergentes, no hablo solamente de medicamentos. Diariamente, el ser humano aplica un montón de contaminantes que en parte también hay que clasificar como emergentes. Silvia mencionó cafeína. Hay que preguntarse en el estudio que hicieron a nivel de los británicos, conjunto con todos los países que participaron, si es muy correcto incluir tan de fondo cafeína, porque normalmente el costeño va a ser alto con cafeína, porque todos tomamos café, tenemos los residuos de los beneficios, etc. Entonces, hay que tal vez hacer un pequeño cuestionamiento al respecto. O por lo menos ser crítico. Pero en muchos de los productos hoy en día tenemos contaminantes que no estamos monitoreando, que puede generar o que genera un impacto sobre el ecosistema y sobre el ser humano. Hablando sobre los antimicrobianos, ¿qué hemos tenido durante este tiempo del COVID? Que habla mucho que hay que aplicar productos para eliminar ciertas cosas. Bacterias no, porque el virus no es una bacteria, pero muchas sustancias que se han aplicado tienen que ver con bactericidas. Por eso son los ejemplos aquí de una marca específica. Pero igual en todos los detergentes, los resultantes que utilizamos. Puede contener también nanopartículas, puede tener una serie de compuestos que sí podemos clasificar como emergentes. Como dijo claramente Silvia, ahorita estas cosas llegan al medio. Pueden llegar a las aguas, a los agroeciduales, a los ríos, pero también a los suelos, hasta en el aire. Usa aquí sobre el equipo que tenemos nosotros en el laboratorio tres productos. Cuando yo me fijo que tiene estos productos, tiene realmente sustancias. Los agroecidos son para protegerse con la radiación ultravioleta. Pero sustancias, ustedes no son farmacéuticos, ustedes manejan en mi opinión súper bien por la formación que hace las sustancias a nivel de absorción, por ejemplo, sobre la piel. Pensando en la constante de partición entre octono y agua. Aquí hay una serie de compuestos presentes que fácilmente penetran en la piel. Entonces, sustancias que penetran en la piel que además son persistentes. Que después, tal vez de nuevo, por las urinas, pueden salir de nuevo hacia el ambiente. Cuando aplicamos estos productos en la playa, pueden igual irse al agua del mar. Y sí, hoy en día estamos encontrando ese tipo de compuestos. Entonces, el tema de los farmacéuticos va más allá, en mi opinión. Tiene que ver con sustancias activas que tienen características químicas, ciertas características químicas farmacéuticas para una acción específica. Y cuando no hay manejo adecuado, cuando no hay, no solamente entonces en los desechos, pero también hay temas que pensar que lógicamente cuando personas aplican estos productos, generan emisiones. Puede ser los ingredientes activos, las sustancias madres o sus respectivos metabolitos. Entonces, muchos de estos productos, Silvia habló sobre la resistencia bacteriana, pero también muchos son disruptores endocrinos. Entonces, aquí en la lista están de nuevo mencionados los protectores ultravioletas. Están las mismas sustancias que están en los productos que yo les enseñé que tenemos encima del instrumento. Entonces, diferente tipo de efectos puede generar. Igual a nivel del ser humano, no solamente a las cosas que están en el medio, pero también igual al ser humano. Y lógicamente cuando hablamos entonces sobre luces de las sustancias, al final entonces hay un destino, un destino ambiental. Y el destino ambiental lógicamente si queremos reducir el posible impacto, tenemos que reducir que las sustancias vayan al ambiente. Cierto, no hablamos solamente sobre los productos, los medicamentos para el ser humano, pero también lógicamente hay, y esto lógicamente toca a los médicos veterinarios un uso muy amplio de medicamentos veterinarios. Y no solamente a nivel de los animales, pero también en la agricultura a veces utilizamos antibióticos. Entonces, y como dije, hasta la fecha estamos en el país muy limitado con reglamentación al respecto. Y si queremos reducir la dispersión ambiental de esos compuestos y sus posibles efectos, tenemos que lógicamente trabajar a la fuente donde se generan las posibles emisiones. Ok, no voy a entrar mucho en este, igual en este. Silvia ya mencionó claramente el gran reto que tiene el país en tratamiento de agua. Sabemos que Costa Rica ha estado muy atrás en el tema del tratamiento de aguas, está claro. Ni hablar sobre las aguas de crisis. Yo no sé cómo están ustedes en sus propios, no sé si ustedes tienen negocio o están trabajando a nivel de la caja. Tenemos que pensarnos también cómo están nuestros entornos donde trabajamos, donde preparamos tal vez ciertos materiales, ciertos medicamentos, cómo estamos nosotros con nuestros desagües, por ejemplo. Están nuestros desagües, realmente van a ciertos tratamientos, sí o no. Sabemos igual en los hospitales del país, muchos de los hospitales todavía no cuentan con sus apropiados tratamientos de agua. Ni hay separación a veces de las aguas. Ni hay a veces separación claramente de ciertos tratamientos que reciben pacientes. Todos van a la misma salida hacia algo. Parte hoy en día ha dicho por lo menos a esta planta de tratamiento que instaló el AIA después de tantos años. Pero igual como dijo Silvia, esos tratamientos todavía no son suficientes, no son suficientes para realmente tratar una serie de sustancias que utilizamos. Entonces, hay que trabajar en este tema fuertemente. Nada más hay el equipo que utilizamos nosotros que también utilizaron, no, los británicos utilizaron un equipo más sofisticado pero sí también es importante. Hoy en día contamos en el país, las universidades estatales, todos contamos hoy en día con equipos adecuados para ayudar también a ustedes para analizar este tipo de compuestos a niveles muy bajos. Hoy en día todos contamos con la experticia y con los equipos. Entonces, sí hemos avanzado mucho a nivel de las universidades estatales en este sentido. ¿Qué hacemos entre otros nosotros? Tenemos que ver a dónde van las sustancias, a dónde llegan, pero también nos permite si las depuraciones y los tratamientos son adecuados o no. Entonces, podemos apoyar la ciencia o los investigadores nacionales pueden apoyar en este tipo de cosas. El tema de los emergentes ya fue hace más de 10 años que se fue a tocar una publicación conjunto con una colega de los Estados Unidos en donde ya habían encontrado varias de las sustancias que mencionó ahorita también. Nosotros también hemos trabajado ya a partir del año 2008 más o menos en un proyecto vinculado con antibióticos y la resistencia bacteriana en la zona que tiene el proyecto Riego Arana Tempisque donde tenemos otras actividades de tilapia producción de tilapia donde tenemos manejo de cerdos y encontramos más que todo oxitetraciclina y sulfimetasina por el uso de estas sustancias en las actividades con las tilapias y como se llama más que todo de las portarizas. también nada más voy a dar algunos ejemplos de trabajos que hemos hecho nosotros a nivel nacional no voy a entrar en todos también hicimos un trabajo en dos plantas de tratamiento dos sistemas de tratamiento que cuenta la IA uno de los que están en el robo de Punta Renas y uno de los sistemas lagunales que tenemos en en Liberia este fue un trabajo igual con colegas en este caso fueron colegas de Europa tanto de Holanda como de España que participaron porque no teníamos en aquellos tiempos las técnicas analíticas disponibles algunos de los sustancias algunos de los medicamentos que encontraron en todos en el sistema lagunar de Liberia en el influente pero también en el agua que está saliendo al río al río Liberia después del tratamiento el sistema lagunar es un sistema muy lento tiene mucho luz impacto por la luz solar entonces uno espera más degradación además temperaturas elevadas por estar en Hamanacaste pero igual en el influente también estamos encontrando tanto algunos antibióticos con algunas otras sustancias entonces significa igual a pesar que es un tratamiento muy lento el tratamiento no es suficiente eficiente para tratar en forma adecuada el agua y pensando entonces en ciertos momentos del año donde tenemos menos agua menos lluvias entonces significa que a veces entonces las concentraciones son muy elevadas de esas sustancias que están saliendo de la planta en este trabajo también incluimos o se incluyeron mejor dicho algunas drogas vamos a ver si yo puedo mover la barra que yo tengo aquí en la pantalla entre la cocaína y sus metabolitos entonces estos estudios que están hoy en día que también se han hecho hoy en día en Europa y en otras partes del mundo también permite este tipo de mediciones hacer una estimación hacer una estimación cuál es el uso o el consumo de estos productos cierto esto nada más fue un ejercicio pensando en drogas pero también uno puede hacer este porque lógicamente la presentación de Silvia ella mencionó algunos por ejemplo metformin entonces uno puede ver cuántas personas o uno puede hacer una relación entre las el medicamento que toman las personas y cuánto al final puede llegar al agua por las descargas de cada persona en este caso entonces hicieron un ejercicio en la planta de tratamiento tanto en roble como en Liberia más o menos cuánto es el consumo de cocaína entonces llegaron en los fines de semana más estimado por mil habitantes una estimación más o menos de tres tres mil miligramos y cuando se compara este dato con otras partes del mundo estamos más o menos parecidos al 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 a la presencia de cocaína en una ciudad de Medellín puede ser entonces que el consumo al final de coca en esas zonas es más o menos parecido nada más es para un ejemplo que entonces este análisis también nos nos puede generar más información sobre la presencia de estas sustancias en términos del uso y que también puede vincularse con con otros medicamentos voy a darles algunos ejemplos para terminar hay un trabajo muy reciente que hicieron las colegas de la UCR vinculados con farmacéuticos en en fincas en de 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 cerdos entre otros en igual en en el valle central y en los cuerpos de agua que está saliendo de estas actividades fíjense de nuevo varios antibióticos están saliendo pero también encontraron parte de las sustancias que mencionó Yacinia hay un detalle importante también cierto ese es otro ejemplo que igual no tiene que ver directamente con el labor de ustedes pero tiene que ver con cómo se genera dispersión ambiental de los medicamentos este fue un trabajo una publicación ya hace algunos años hecha por los colegas en la UCR que encontraron en alimento para ganado niveles altos de algunos antibióticos y no solamente en alimento medicado hago una una comparación con el trabajo que nosotros hicimos hace igual no hace tantos años en el lado de Nandayuri en donde igual nosotros analizamos la presencia de antibióticos en las aguas cristales saliendo de varias actividades agrícolas encontramos en la gallinaza que se utilizan entre otros como alimento para el ganado para las vacas altos niveles de antibióticos oxytetraciclina entre otros entonces esta fue realmente gallinaza sacado de producción de huevos en donde se han medicado las gallinas y al final la oxytetraciclina sobrevive en los heces y al final se vende como gallinaza alimento para ganado entonces aquí estamos hablando sobre entonces la dispersión ambiental entonces no hay un control adecuado del estado en este caso de sinaza por cierto de la calidad de este gallinaza entonces igual con el tema del agua cuando no tenemos un buen control de los aguas residuales con niveles de ciertos medicamentos por ejemplo como lo mencioné de los hospitales vamos igual a tener una situación de dispersión ambiental no controlada entonces si queremos reducir el impacto sobre los cuerpos de agua sobre el ambiente tenemos que sacar el problema desde la fuente entonces no tenemos que pretender de vender gallinaza por ejemplo contaminado como alimento porque va a estar en el ciclo entonces hoy en día los conceptos modernos como hay que atacar problemas ambientales en términos de residuos o de desechos tenemos que atacar el problema en la fuente otro ejemplo de colegas igual del IRET que tiene que ver con que tiene que ver con esta resistencia bacteriana nosotros ahorita estamos vinculados con proyectos igual vinculados con las colegas con colegas de la UCR con esta resistencia bacteriana en animales silvestres entonces cuando entonces no bueno tenemos un buen manejo de residuos de medicamentos y puede ser igual por heces puede ser por urinas este puede transmitirse igual a nuestro albino silvestre entonces estamos encontrando entre otros en el bravo caribio sobre la ruta 32 alta resistencia genética a antimicrobianas entonces es algo que llama la atención ya estamos aquí investigando exactamente las posibles rutas pero si es una llamada de intención porque al final sabemos que cada vez hay más problemas en controlar infecciones bacterianas porque ya no tenemos las herramientas adecuadas por el mal manejo de ciertos medicamentos por ciertas personas entonces quiero terminar con esto entonces el tema de contaminantes es un tema muy relevante el tema de mejor manejo de los medicamentos de los sobrantes es un tema importante y yo creo que ustedes como especialistas en este campo pueden dar un aporte muy importante igual en caso de dudas preguntas siempre pueden igual contar con nosotros podemos contar con estudiantes igual que pueden apoyar en esos procesos yo doy cursos de residuos peligrosos entre otros estudiantes de gestión ambiental y esos estudiantes necesitan temas y de fijo en esos temas si ustedes tienen ciertas preguntas o dudas nosotros podemos apoyar con nuestros estudiantes igual con prácticas profesionales para por menos resolver ciertos problemas pensar en ciertos sistemas de gestión etcétera cuenta con nosotros muchas gracias por la atención y después tal vez hay algunas preguntas muchísimas gracias por esa presentación excelente y también gracias a todos ustedes que ahorita nos están acompañando y que están interaccionando a través del chat ahí ya tenemos varios comentarios preguntas así que ahora en el espacio de preguntas y comentarios vamos a leerlos todos y abordarlos con los expositores para continuar vamos a presentar al doctor Gustavo Sáenz García él es farmacéutico máster en gerencia de proyectos y el director ejecutivo de puntos seguro con quien estamos gestando esta charla en convenio adelante doctor muchas gracias Yajaira muchísimas gracias a todos los que están atendiendo la invitación del colegio de farmacéuticos me complace tremendamente escuchar las participaciones de las personas que me antecedieron porque no solamente a través del convenio con el colegio y los objetivos que hemos planteado en ese convenio el colegio de farmacéuticos su junta directiva y el programa punto seguro vemos realmente realizado un sueño que empezamos a soñar hace bastantes años en el año 2010 se publica el reglamento para el desecho adecuado de medicamentos no utilizables y sus residuos de control de calidad y materias primas etcétera y desde aquel momento identificamos una grandísima oportunidad que al principio lo vimos como una gran brecha en ese reglamento pero que a partir del esfuerzo tenaz persistente de quienes nos involucramos en el tema hemos logrado al día de hoy no solamente acumular experiencia y resultados sino que estamos haciendo que las cosas sucedan y estamos de alguna forma estableciendo una plataforma para apoyar esta gran problemática que nos han compartido y que nos han mostrado Silvia y Clemens en relación a lo que arrojan los estudios de identificación de principios activos y de medicamentos y de otros productos residuales en nuestras aguas y en nuestros ríos así que pues esos sueños que nos llevaron a tomar acciones bastante disruptivas en la práctica profesional farmacéutica nos tienen aquí y eso nos complace muchísimo quiero tomarme un minuto para presentar a punto seguro porque veo que inclusive hay personas del extranjero y pues básicamente el punto seguro es un programa posconsumo de medicamentos nace como una empresa privada y de acuerdo a lo que hemos investigado únicamente hay dos programas posconsumo de medicamentos bajo la modalidad de empresas privadas en toda latinoamérica una empresa en brasil y nosotros punto seguro acá en costa rica lo que nosotros proponemos es desarrollar una gestión de recolección y de disposición final de medicamentos no utilizables es decir medicamentos vencidos deteriorados o en desuso y sus empaques no solamente de uso humano sino de uso veterinario y sumándole a lo que Clemens ha mencionado pues deberíamos de incorporar productos de cuidado personal también no solamente productos farmacéuticos de uso veterinario o de uso humano sino también productos de cuidado personal como muy bien lo ha señalado Rupert punto seguro pues básicamente lo que facilita es la colocación de estos contenedores de recolección en diferentes lugares farmacias clínicas hospitales municipalidades consultorios médicos de empresa en fin tenemos alrededor del país 60 puntos colocados y estamos logrando un creciente un volumen creciente de recolección lo cual no necesariamente nos entusiasma y ya les voy a contar por qué porque los resultados pues definitivamente son consistentes con esta otra parte del análisis que tanto Silvia como Clemens han presentado como les mencionaba y creo que a partir de esto respondo en alguna medida una pregunta que hay ahí en el chat si bien es cierto existe tenemos en Costa Rica una ley de gestión integral de recibos que estipula los niveles de responsabilidad tanto la responsabilidad extendida del fabricante como la responsabilidad compartida de otros actores sociales la ley de gestión integral de recibos mejor dicho la legislación que cobija que ampara a los medicamentos como residuos peligrosos no tiene incorporado estos niveles de responsabilidad y la ley de gestión de recibos no tiene alcance para los medicamentos para los específicamente para los medicamentos entonces hace falta realmente un pequeño ajuste en la legislación para lograr movernos a que tanto los fabricantes de medicamentos asuman obligatoriamente su responsabilidad extendida como que cualquier otro otra institución organización entidad que tenga relación directa con los medicamentos asuma sus responsabilidades compartidas punto seguro lo está haciendo y hasta este momento después de casi cuatro años lo hemos hecho de manera voluntaria por ejemplo el laboratorio es nuestro primer laboratorio patrocinador y le otorgamos ese título de patrocinador precisamente para que ellos den por satisfecha su responsabilidad extendida facilitamos a través de nuestra labor que tanto distribuidores como representantes de casas extranjeras o nacionales cumplan precisamente como responsables legales y representantes legales de sus marcas asuman también pues su responsabilidad extendida facilitamos que cualquier otro establecimiento comercial tanto de medicina veterinaria como animal cumpla su responsabilidad compartida al colocar estos contenedores de residuos que le llamamos punto seguro de manera que estos establecimientos le brinden a sus clientes la posibilidad de hacer un desecho ambientalmente responsable pero también nos hemos llevado la sorpresa muy satisfactoria de que hemos encontrado iniciativas como e-coins de las que ahora después de mi conversación Valentina va a compartir que nos permiten diseñar estrategias comerciales o le permite al establecimiento comercial diseñar estrategias que puedan apoyar y favorecer a sus clientes a través de un premio llamémoslo así económico para que motive la acción del desecho adecuado y el desecho responsable de los residuos de medicamentos también hemos visto y ahí sí es una acción directa de la ley de gestión integral de residuos que algunas municipalidades han visto un gran valor en incorporar el servicio de punto seguro a sus servicios a sus habitantes de los cantones de manera que así satisfacen pues la responsabilidad que les ha sido asignado para la gestión de residuos en general de su gobierno local entonces tenemos ya municipalidades que tienen punto seguro algunas otras empresas algunas otras organizaciones como el colegio de farmacéuticos que hemos hablado que a través de la firma de un convenio el año pasado logramos precisamente desarrollar actividades educativas actividades de proyección social y por supuesto cumplir un gran objetivo como es el que el colegio de farmacéuticos se proyecte a la sociedad garantizándole los mejores servicios profesionales a la misma sociedad y la mejor proyección a partir de actividades educativas nosotros mismos como programa punto seguro y programa postconsumo favorecemos la responsabilidad compartida puesto que establecimos un convenio con nuestro gestor de residuos la empresa MPD una empresa que tiene más de 20 años en el mercado nacional haciendo gestión de residuos hospitalarios bioinfecciosos punsoportantes de tal manera que ellos nos proveen el proceso de tratamiento y disposición final autorizado por el ministerio de salud en este caso inertización encapsulación o coprocesamiento cuando es estrictamente necesario en el interín en que nosotros recogemos los medicamentos de los establecimientos comerciales que tienen punto seguro y llegan al proceso nosotros logramos desarrollar caracterización de todos los residuos y valoración de algunos residuos que pues permite permiten ser valorizados como pueden ser el cartón y el papel y ahorita podemos ampliar un poquito más todo este detalle nosotros en punto seguro nos hemos enfocado claramente en hablar de tres temas obviamente el impacto ambiental del desecho inadecuado de medicamentos el riesgo de falsificación por el desecho o por el uso inadecuado de empaques de medicamentos que favorecen la falsificación de estos y por supuesto el tema de resistencia antimicrobiana que como muy bien ha mencionado Silvia y Clemens pues definitivamente ya no alcanza solamente al desecho inadecuado de antimicrobianos sino que como lo vimos otro tipo de medicamentos pues pueden favorecer la generación de mecanismos de resistencia de tal manera que a pesar de que este slide que voy a presentar nos plantea el hecho de que la reglamentación en alguna medida nos cubre los procesos industriales y los residuos que se generan en farmacias privadas creo que tengo que decir que el hecho de que las aguas residuales de los procesos industriales no se analizan para poder garantizar que van intactas de residuos farmacéuticos pues ahora me ha generado una gran un gran signo de pregunta porque el reglamento si bien es cierto marca la necesidad de que las aguas vayan libres de residuos realmente yo no estoy seguro como eso se está controlando estoy casi seguro que no se está controlando de tal forma que pues por eso me genera el signo de pregunta lo que si es cierto es que los medicamentos y residuos que se generan en la seguridad social en el mercado veterinario y en toda la posibilidad que tenemos lamentablemente en nuestro país de adquirir medicamentos entre comillas de venta libre en establecimientos no farmacéuticos entendamos supermercados pulperías abastecedores de cualquier en cualquier en cualquier comunidad de nuestro país pues nos pone o nos genera una situación de favorecimiento del desecho inadecuado que pues realmente nos alarma y es lo que nos motiva a seguir trabajando muy bien lo mencionaba Rupert Clemens que los medicamentos llegan a las aguas a los suelos por muchas vías no solamente por los procesos de fabricación sino por la atención médica por el uso de dispositivos de medicamentos etcétera también por la aplicación de medicamentos en procesos industriales de producción de carne de leche etcétera pero también en la atención médica de nuestras mascotas en el uso de como bien muy bien lo mencionaba Clemens de la de las excreciones como abono y pues obviamente todo esto que llega al suelo y es lavado por las lluvias pues nos lleva los residuos a las a las aguas el desecho inadecuado es lo que nosotros estamos atacando de alguna forma a través de puntos seguros pero vean que realmente desde el año 2012 y posiblemente algunos años antes la organización mundial de la salud ya no solamente mencionaba la aparición de los medicamentos en el agua como lo han demostrado una vez más los estudios y este estudio mundial que presentó Silvia en este momento pero también ya la la organización mundial de la salud planteaba la preocupación por la presencia de medicamentos en el agua potable y esto es algo que realmente nos alarma muchísimo a pesar de que nosotros desde el programa punto seguro no abordamos este tema definitivamente nos sentimos con toda la responsabilidad de señalarlo y hacer los esfuerzos necesarios para que pues la organización nacional acueductos y alcantarillados haga lo posible por incorporar tecnologías que ya existen al país que si permiten tratar el agua el agua potable y desalinizarla de sales que puedan ser peligrosas para pues para la salud que al fin y al cabo las estamos viendo completamente quiero saltar a precisamente a los resultados que hemos visto nosotros en punto seguro durante este tiempo y para eso quiero mostrarles un gráfico que hemos venido construyendo desde hace años y que nos ilustra la situación de como muy bien Silvia lo decía del acceso a los medicamentos en nuestro país perdón aquí hay un un error es 2020 desde 1980 hasta 2020 estos son los medicamentos perdón las recetas despachadas año a año por la caja costarricense de seguro social y para quienes nos ven del extranjero explicarles que nuestra caja costarricense de seguro social es la la institución que brinda acceso de atención a la salud y que tiene una cobertura de más de un 95% de la población y provee medicamentos a través de compras centralizadas a quienes a estos medicamentos se les hacen controles de calidad etcétera y que a través de una red de farmacias y de establecimientos de salud llegan a la población a través de medicina prepagada que se descuenta de los salarios automáticamente con un porcentaje establecido por ley vean que en el año 2019 la caja costarricense de seguro social despachó 92 millones y medio de recetas de medicamentos en el año 2020 se despacharon un poquito menos parece que la crisis sanitaria tuvo un impacto y se despacharon 89 millones y medio de recetas de medicamentos pero sumémosle a este número y pensemos no solamente en la cantidad de medicamentos que se despacharon sino que también pensemos en la cantidad de residuos post consumo que generan esto blister vacíos envases de jarabe vacíos botellas tapas etiquetas en fin toda esta cantidad de residuos que si no es que se les da una vía de recolección específica todo eso se está yendo con los residuos ordinarios a la basura ordinaria de tal manera que consecuentemente van a botaderos o en el mejor de los casos algunos rellenos sanitarios pero que al fin y al cabo no están siendo tratados adecuadamente como deberían de ser tratados estos residuos peligrosos empaques y medicamentos vencidos la organización mundial de la salud ha dicho que alrededor del 50% de los medicamentos que se utilizan a nivel mundial se utilizan inadecuadamente de tal manera que podríamos intuir que una gran cantidad de estos medicamentos no se están usando adecuadamente en nuestro país que es lo que hemos visto en estos tres años de operación un poquito más que tenemos en el programa punto seguro en el año 2019 recogimos apenas 674 kilos de residuos o de medicamentos vencidos deteriorados y el desuso y sus residuos en el año 2020 recogimos casi 1700 kilos y en el año 2021 recogimos un poco más de dos toneladas previo al lanzamiento de punto seguro que fue en el año 2018 quienes participamos ahora en punto seguro habíamos desarrollado toda una serie de actividades que le llamamos jornadas de recolección y que en alrededor de cuatro años habíamos recogido poco más de dos toneladas y en tres años a través de punto seguro hemos recogido casi cuatro toneladas de residuos de tal forma que aquí queda claro que el esfuerzo de la implementación de un programa posconsumo de medicamentos pues genera sus réditos en la calidad de la recolección o en la cantidad de residuos recolectados sin embargo esto está apenas empezando porque vean ustedes que estas dos toneladas de medicamentos recogidos apenas representan un uno por ciento del contrato de la caja costarricense de seguro social para la gestión de sus propios residuos la caja la licitación de la caja costarricense de seguro social es un contrato para hacer el tratamiento de dos mil toneladas de residuos de medicamentos vencidos y otros materiales de desechos hospitalarios entonces imagínense que lo que estamos haciendo en punto seguro es apenas es algo muy pequeño que está empezando en nuestro país a través de nuestro interés por documentar lo que hacemos pues logramos desarrollar involucrar a estudiantes de una universidad privada para que desarrollaran su tesis de grado de licenciatura en farmacia y caracterizaran los desechos del año dos mil diecinueve que simplemente para que lo tengan presente estamos hablando de seiscientos setenta y setenta y cuatro kilos de medicamentos esos seiscientos setenta y cuatro kilos se distribuyeron de esta manera un sesenta y tres por ciento de todos los medicamentos que se procesaron estaban vencidos un treinta y cuatro por ciento en desuso y un poquito de deterioro la grandísima cantidad eran productos de medicamentos de uso humano y el setenta por ciento eran medicamentos provistos por la caja costarricense de seguro social habían medicamentos del mercado privado y alrededor de un cinco por ciento de muestras médicas esto llama mucho la atención por lo que ahora más adelante voy a mencionar la caracterización de estos residuos y ojo mucha atención aquí porque tiene mucho sentido con lo que presentaba Silvia que hallaron en el estudio global es que el acetaminofén fue el medicamento más desechado durante dos mil diecinueve en el año todos los residuos del dos mil veintidós del dos mil veintiuno están esperando ser analizados precisamente porque están corriendo otras investigaciones universitarias lobastatina fue el segundo más desechado metformina el tercero y ahí seguimos hacia abajo ácido fólico amlodipino famotidina hidroclorotiazida hierro y clorfeniramina si ustedes se dan cuenta estos medicamentos son medicamentos principalmente excepto por el acetaminofén de uso crónico que precisamente también veía aquí un comentario de un colega hacía que llamaba la atención específicamente sobre la metformina me parece y claro está que si nosotros nos damos cuenta que lo que se está desechando en nuestro país son medicamentos de uso crónico por supuesto que la primera conclusión que sacamos es que los pacientes nos están tomando los medicamentos y todo ese esfuerzo asistencialista de nuestra seguridad social se está tirando literalmente a la basura de tal manera que pues nuestro primer llamado de atención no solamente es contener el impacto ambiental pero también queremos hacer un llamado a las autoridades de la caja para que implementen servicios como el de punto seguro de manera que acompañen con los procesos educativos en el impacto ambiental la falsificación y la resistencia antimicrobiana acompañemos el mensaje de la mejoría de la adherencia que es necesaria para que esto no suceda es lo que les tenía para compartir si tienen alguna duda o pregunta pues con mucho gusto me pongo a sus órdenes no solamente ahora en las en la sesión de preguntas y respuestas sino que aquí están mis datos de contacto y si gustan escribirme pues quedo a las órdenes muchas gracias doctora muchísimas gracias Gustavo por la presentación y ya para ir finalizando y vuelvo a recalcar la excelente interacción que han tenido todos muchas gracias por sus comentarios por sus preguntas ya casi vamos a entrar a ese espacio para poder nutrirnos todos juntos finalizando entonces seguimos con la siguiente charla que me voy a permitir presentar a la señora Valentina París López ella es ingeniera química y actualmente es la coordinadora de operaciones de Ecoins en Costa Rica y pues nos va a hablar un poco de lo que es el Ecoins como estrategia para premiar el desecho adecuado de medicamentos adelante Valentina gracias voy a compartir pantalla y porfa me pueden informar cuando la puedan ver en este momento la vemos adelante excelente bueno realmente yo particularmente estoy no me dejo de sorprender de lo que uno puede conocer día a día de los impactos que generamos todos con las acciones cotidianas de de cómo gestionamos nuestros residuos y las consecuencias que pueden traer realmente me han sorprendido las las charlas de Silvia y de Clement donde corroboran mucho de estos de estos puntos de esa inadecuada gestión que tenemos todos en cuanto a nuestros residuos y las consecuencias que están generando y Queens que es el programa al cual estoy representando en esta sesión es un programa que nació en Costa Rica al igual que punto seguro que realmente ha buscado o que tú ha tenido como como iniciativa como objetivo incentivar a que más personas día a día nos estemos sumando a gestionar nuestros residuos de manera correcta y brindar las alternativas de cómo hacerlo dónde entregarlos o sea toda la información relacionada a este punto y su quizás punto focal ha sido brindar un incentivo los incentivos son puntos que las personas pueden ganar al gestionar sus residuos entregarlo a un gestor autorizado y esos puntos posteriormente los pueden utilizar para tener descuentos en diferentes productos que están en un catálogo de descuentos que está en la plataforma nuestra y aparte también participar en rifas y sorteos entonces es un programa que da ese incentivo llamado Icoin son puntos virtuales no tienen nada que ver con bitcoin ni estas monedas realmente son puntos que solamente sirven para tener acceso a estos descuentos o participación de rifas no se pueden canjear directamente por dinero en efectivo ok es una plataforma tecnológica realmente cada vez es menos la brecha tecnológica que hay lo que ha favorecido que día a día más personas se unan a esta iniciativa todas las personas pueden participar a nivel nacional en todos los rincones tenemos más de 400 puntos de gestión de residuos entre los que se encuentran los puntos de punto seguro ok entonces ahorita más adelante les iré profundizando en este aspecto entonces ICOIS no es más que este sistema este programa que aparte de dar incentivos también damos información estratégica de cómo gestionar todos nuestros residuos permanentemente estamos haciendo campañas educativas de cada tipo de material cómo reciclarlo o cómo separarlo adecuadamente sería el término correcto para que pueda favorecer un sistema de reciclaje efectivo el por qué quizás esta invitación de por qué ICOINC está en esta sesión es porque realmente es una oportunidad ICOINC es una oportunidad de que tanto las farmacias en este caso se puedan sumar a esta iniciativa y puedan brindarle un beneficio a todos sus clientes nosotros damos como les mencioné educación es uno de nuestros pilares número uno porque si no logramos activar ese cambio de conducta en toda la ciudadanía incluso en todas las empresas en todos los comercios tienen que sumarse también a un sistema donde permite el retorno o la recuperación del residuo que de alguna manera están generando a pesar de que las leyes quizás no favorecen mucho estos aspectos yo creo que ya llegamos a un punto a nivel mundial donde todos tenemos que participar en el espacio donde estemos de la manera más activa para permitir un sistema que hoy en día se conoce como economía circular donde todos los residuos tienen que estar gestionados y aprovechados al máximo desde su concepción y diseño hasta luego su aprovechamiento luego del uso inicial somos un sistema que promueve la recuperación de residuos en todos los centros de acopio asociados nosotros no somos gestores de residuos más bien lo que queremos favorecer es que más residuos lleguen a todos los gestores que existen a nivel nacional y que además les llegue un material en mejores condiciones cosa que años atrás era un problema cada vez es menos esa problemática que los residuos que llegaban a los centros de acopio estaban sucios y contaminados cosa que generaba dos aspectos principales por un lado lo que se conoce como contaminación cruzada entre los residuos que un residuo que está en buenas condiciones puede contaminar a otro y quizás limitar su aprovechamiento entonces ahora el material que llega a través de todo nuestro sistema o de nuestros ecofans así los conocemos a todos nuestros usuarios es un material en buenas condiciones porque ya todos nuestros usuarios se han sensibilizado en cómo hacerlo correctamente nosotros adicional brindamos visibilidad no solamente a los centros de acopio como les mencioné ya tenemos más de 400 puntos sino también a empresas que estén que se afilian al programa y quieran promover todo este sistema de educación en la comunidad en este caso me llama la atención que imagínense ustedes el potencial que algunas farmacias se unan se asocien quieran generar una cadena o un sistema educativo en la comunidad donde se hable de todos estos impactos de los medicamentos y la importancia de hacer una gestión correcta en casa y entregarlo en puntos autorizados que tengan su sistema de aprovechamiento interno adicional de puntos seguros donde todos los que están dentro de las farmacias informen a la comunidad una vez que venden un producto les digan y les informen de que el residuo puede ser retornado a la farmacia en el punto seguro además que ese retorno el que la misma farmacia invite a ese cliente a retornar ya sea para la disposición de ese residuo va a favorecer también a la farmacia porque está llevando al cliente nuevamente a que visite la farmacia y eso por supuesto puede traer también beneficios económicos aparte que el estar insertos en el sistema de ecoins les va a dar muchísima visibilidad y pueden generar nuevos clientes hay clientes de ecoins o mejor dicho usuarios de ecoins que están dispuestos a movilizarse de un cantón a otro inclusive para poder entregar sus residuos en un punto autorizado entonces esto por supuesto cada vez aumenta porque cada vez yo creo que quizás situaciones como el COVID ha generado cierta sensibilidad en la población de darse cuenta que todas las acciones que tengamos tienen repercusiones y todas esas repercusiones finalmente van a llegar nuevamente a nosotros nos van a impactar de manera directa a un directo todo nuestro sistema está enmarcado en la ley nacional la ley que regula los residuos sólidos en general es la ley 8839 que si bien no hay una regulación específica de medicamentos sabemos sus implicaciones sabemos sus consecuencias si no son gestionados correctamente y yo creo que ya es una responsabilidad de todos tanto del consumidor de entregarlo en un punto autorizado como también de todas las farmacias en el caso particular de los medicamentos de brindar la oportunidad de que ese residuo no termine en un cuerpo de agua no termine en un quizás drenaje en el caso de los residuos líquidos o en los rellenos sanitarios porque en cualquiera de esos espacios va a generar consecuencias negativas al ambiente y a la fauna que existe en el espacio natural ¿cómo funciona el programa? un poco no me voy a extender mucho pero para que puedan conocer el ecosistema de ecosistema realmente lo que promueve es que el usuario separa sus residuos que pueden ser los residuos ordinarios valorizables como papel cartón vidrio plástico aluminio pero también los residuos especiales dentro de los cuales o peligrosos ya el medicamento entraría más como peligroso los medicamentos también entrarían dentro de este sistema sin embargo hay otros como las llantas los electrónicos que también pueden ser separados en casa y entregados a cualquier gestor autorizado y la persona solo tomando una fotografía de su residuo y reportándolo a nosotros a nuestro messenger de Facebook como Ecoins lo pueden conseguir ganan 300 puntos si es una bolsa grande de residuos en el caso de medicamentos ya vamos a ver que con solo separar los medicamentos en casa vencidos o deteriorados toman su fotito entregándolo en el punto seguro y también pueden ganar 100 puntos por cada entrego esos puntos luego el usuario al generarse una cuenta en la plataforma puede utilizarlos en cualquiera de los comercios que están asociados para tener un descuento diferenciado esos descuentos están asociados a ciertos productos y solamente van a tener acceso a través de la plataforma de Icoins si van directamente a ese comercio no van a tener la alternativa de tener ese descuento especial y por supuesto que todo este ecosistema lo que promueve es que ese residuo tenga un tratamiento adecuado en algunos es para el reciclaje y en el caso de los medicamentos para la inertización y evitar ese impacto ambiental en el espacio donde se vayan a disponer los invito esto es un poco un recorrido para que sepan en la página ecoins.eco pueden crear su cuenta pueden entrar a su cuenta personal en mi perfil en ganar pueden visualizar todos los puntos de acopios que hay a nivel nacional ahí pueden ver incluso todos los puntos seguros que están a nivel nacional y ojalá si ustedes pertenecen a alguna farmacia se sumen a esta iniciativa y logren tener esa visibilidad de como empresa responsable que brinda un servicio o promueve un sistema de aprovechamiento de residuos del residuo que de alguna manera están generando ok no será de manera directa pero ya al comercializar un producto hay cierta responsabilidad en que ese producto tenga una gestión post consumo adecuada y en canjea pueden visualizar todas las oportunidades de descuento que hay disponible si bien algo interesante de lo que se está generando hoy en día ojalá esto tiene mejor dicho ojalá no la única alternativa que tenemos es que independientemente de la normativa que esté de los vacíos legales que existan hay una responsabilidad que todos tenemos desde nuestras casas gestionar bien como también como empresa promover de que ese residuo no termine afectando un ecosistema Gustavo comentaba de las municipalidades las municipalidades tienen por ley la obligación de gestionar los residuos ordinarios pero ya estamos viendo municipalidades que están en cuanto a los residuos valorizables bien pero hay municipalidades que ya están brindando alternativas de residuos peligrosos y especiales para que la comunidad tenga también acceso a poder gestionar correctamente ese tipo de residuos a pesar de que la ley solo los insta a hacer un sistema de gestión de residuos ordinarios valorizables entonces vemos que a pesar de que no hay un vacío legal en ese sentido ellos están asumiendo la responsabilidad porque hay una necesidad que todos en este sentido deberíamos de asumir ¿no? Entonces ¿cómo participar en puntos seguros? o mejor dicho ¿cómo participar en e-coins a través de los puntos de puntos seguros? Sencillamente podemos buscar en primer lugar en la página de e-coins los puntos disponibles para entregar los medicamentos y espero que cada vez sean más espero que de esta capacitación alguno de ustedes tenga la iniciativa de también generar la alternativa de establecer un punto seguro en su farmacia o en algún espacio donde laboren si es posible pueden visitar cuál es el espacio que les quede más cercano igual en la página de puntos seguros también pueden ver todos los puntos que estén disponibles a nivel nacional llevan todos sus residuos una vez que los vayan a depositar le toman una fotografía y nos la reportan a nosotros el messenger de facebook y por cada fotografía tienen 100 puntos que ganan por sus residuos ya con 100 puntos van a tener acceso a participar o tener acceso a algún descuento ok con las rifas algo maravilloso es que ustedes solo van a utilizar los puntos no tienen que pagar nada en colones solamente utilizan sus puntos pueden participar en diferentes rifas y el ganador se lleva la totalidad del producto fíjense que cuando ingresan a la página y visualizan los puntos que hay para entrega de medicamentos ok ustedes entran en el link que dice ganar y pueden ver todos los tipos de residuos que pueden entregar ustedes pueden seleccionar el tipo de residuo que les interesa y les va a aparecer las opciones disponibles o por búsqueda rápida colocan su ubicación puede ser la provincia o el cantón para no ser tan tan amplios y les va a aparecer también las opciones disponibles si ustedes se suman a esta iniciativa entonces van a tener visibilidad cualquier persona que esté donde ustedes se encuentren y que sea un ecofans tenemos más de 100.000 usuarios dentro del sistema presionaría medicamentos y aparecerían las farmacias disponibles entre las cuales podría incorporarse alguna de ustedes si es el caso entonces el último paso sería ok ya ganamos puntos entregándolos al punto seguro más cercano y vamos a utilizarlos ¿cómo hacemos? entramos en la página principal de Ecoins o Ecoins también nos conocen y fíjense que hay diferentes productos con diferentes categorías ustedes pueden seleccionar la categoría que les interesa y el cupón tiene unos Ecoins asociados y solamente tendrían que pagar como la diferencia para obtener el producto hay descuentos desde el 10% hasta el 50% dependiendo del comercio y hay muchísimas alternativas en recreación incluso solo para mencionarles en rifas y sorteos hemos tenido bicicletas eléctricas paseos en catamarán una noche para dos personas en un hotel super chiva aquí en Costa Rica también tenemos productos doterra o de repente en este caso ahorita tenemos por ejemplo con rostipollo comida para toda la familia entonces realmente es muy variado y una oportunidad que también tendrían ustedes en caso de las farmacias es hacer un kit por ejemplo de productos que sepamos que toda la comunidad necesita y que la farmacia lo tiene y ustedes lo colocan como una rifa esto permitiría además de darles muchísima visibilidad esa interacción de cerrar el 360 de todo el sistema porque ustedes serían educadores a la hora de incluso dar un medicamento y decir que pueden retornarlo para evitar toda la contaminación ambiental que puede generar ya están educando tienen un punto seguro donde están facilitando que la persona entregue su material y gane e-coins al hacerlo y esos e-coins los pueden utilizar para obtener un cupón o comprar un cupón de la rifa del producto que ustedes están ofertando entonces estarían brindando toda la estrategia y todo el sistema de circularidad en torno al residuo que de alguna manera están vinculados un poco como para mostrarles sorteos que están ahorita disponibles estos sorteos todos los meses estamos están variando son muy diversos ok entonces estas son empresas por ejemplo patrocinadoras que quieren establecer un incentivo para brindar que las personas puedan gestionar o favorecer que las personas gestionen correctamente su material y que a través de canastas de productos puedan también utilizar sus puntos no y como les dije hay otras alternativas de otros productos de todas de variedad de comercios donde ustedes podrían tener un acceso a un descuento diferenciado la idea aquí es que vean el potencial que tiene a través de la plataforma de ecoins de que ustedes brinden un incentivo a todos sus clientes al favorecer un sistema de aprovechamiento de sus residuos en particular de los medicamentos tengan un punto seguro donde están viabilizando ese ecosistema y aparte podrían incluso tener muchísima visibilidad y aún más promover la recuperación del residuo que quieren quizás permitir que se gestione correctamente a través del catálogo de descuento de ecoins y ya para finalizar solamente mencionarles que las farmacias tienen muchas opciones de participar en ecoins de hecho ahorita estaba pensando que hasta se pueden asociar varias farmacias pueden hacer una campaña podemos hacerles una campaña educativa donde hable la marca a la comunidad de cómo gestionar sus medicamentos de la importancia de los puntos disponibles y cómo poder hacer entrega efectiva de esos medicamentos y la ventaja de esto es que al hablar a través de la marca por supuesto van a tener visibilidad y van a permitir que todo este sistema se genere pero lo más básico es sencillamente que todo el personal de la farmacia pueda estar sensibilizado y educado al entregar un medicamento y sencillamente decir pueden retornar el residuo en este punto autorizado para favorecer su buena gestión solo eso marcaría una gigante gigante gigantesca realmente diferencia en lo que es la realidad hoy en día y bueno muchísimas gracias y ya con esto finalizo bueno muchísimas gracias Valentina por la presentación súper interesante también así como todas creo que necesito que alguien tal vez deje de compartir no sé si es la presentación de Gustavo para poder no vieras que no que no soy yo algo pasó se quedó como grabado ahí como verdad como la imagen porque no yo no estoy compartiendo no estás compartiendo qué extraño parece que es la de Valentina pero la mía sale como que no estoy compartiendo tampoco no sé es lo que es lo que dice la barrita verde arriba sí allá va ah sí ahora sí ahora sí 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 era yo soy culpable no se preocupe listo bueno iniciamos entonces con nuestro espacio de preguntas y comentarios vamos a a empezar a a leer todas esas preguntas y comentarios que nos han dejado muy activamente los colegas a través del chat y el espacio de preguntas y respuestas tenemos uno primero que dice de María Pilar Sánchez excelente presentación felicitaciones y nos consulta Costa Rica tiene ley de responsabilidad extendida que incluye los medicamentos y dice o está en vías de aprobar un programa de posconsumo de medicamentos como SIGRE en España o SIGRE en México o Corporación Punto Azul en Colombia tal vez yo me permito dar mi opinión este la nuestra ley de gestión integral de residuos como bien lo decía Valentina incorpora los niveles de responsabilidad extendida y la responsabilidad compartida sin embargo la ley no incorpora específicamente a los residuos peligrosos y la norma específica de los residuos peligrosos no incorpora las definiciones de responsabilidad compartida y responsabilidad extendida entonces la conclusión ante esta situación es que los medicamentos como residuos peligrosos que son están por la libre y no podemos exigirle puesto que no está establecido en la normativa que asuman los laboratorios fabricantes esos niveles de responsabilidad compartida vivido en carne propia cuando le hemos planteado la posibilidad a muchos laboratorios fabricantes de que se sumen como patrocinadores para que de esta manera cumplan con su responsabilidad extendida literalmente nos han dicho el proyecto está muy bonito muy loable pero no tenemos presupuesto para para asignarles a ustedes y por y entender que en la medida en que crezca punto seguro como lo como sucede con con CIGRE en España como corporación punto azul en Colombia o CIGRE en México estos programas post consumo en la medida en que crecen pues obviamente se logra mayor capacidad de recibir medicamentos y por supuesto la responsabilidad extendida se va cumpliendo pero nuestra legislación todavía tiene algunos baches que hay que irme mejorando en ese sentido perfecto muchísimas gracias dice este otro comentario de María Arias interesante si los colegas farmacéuticos nos pueden indicar si estos temas ambientales es una pregunta más bien si estos temas ambientales respecto a farmacéuticos los analizan durante sus estudios universitarios quizá es un tema a valorar con las facultades de farmacia de las universidades del país sí sí por supuesto que sí que hay que valorarlo y y parte de nuestra labor en punto seguro es precisamente señalar esas deficiencias en la formación porque ustedes no tienen idea y vieran qué interesante es ver las caras las expresiones de los estudiantes y de algunos profesionales cuando les mencionamos ustedes han pensado qué pasa cuando los medicamentos se excretan del cuerpo humano y todo el mundo se queda de ahí no se van de ahí sí como que se desaparecen ¿verdad? y entonces precisamente por esa carencia en nuestra formación de pensar qué pasa con esos residuos de medicamentos y de visibilizar estudios como los que nos han presentado ahora y mucho más allá cuando se sabe que hay acumulación de sustancias en las raíces en los tallos en las flores en los frutos en las hojas de muchos vegetales que nos comemos y por supuesto que en la carne de los animales que se produce pues realmente y mucho más ahora en el agua potable como lo mencionaba yo desde la preocupación de la Organización Mundial de la Salud pues no somos conscientes y nuestra formación es muy acotada a la ingestión del medicamento su paso por el cuerpo su modificación de las funciones metabólicas y y el proceso de excreción pero una vez que sale se perdió de nuestro conocimiento y por supuesto que es necesarísimo formar a los estudiantes actuales en estos en estos temas claro tengo un comentario de Leonardo Ceciliano que nos dice felicitar a los profesionales que nos ofrecen este tema tan importante únicamente un pensamiento las concentraciones encontradas de metformina me hacen pensar sobre la dificultad y la baja adherencia en pacientes diabéticos también me hace pensar que a nivel de caja costarricense de seguro social la forma de dosificación no aplica nuevas tecnologías lo cual hace que los pacientes se faciliten se les facilite el olvido de su administración y deciden votar al tratamiento sin duda alguna hay que atacar esta problemática efectivamente ¿verdad? nosotros nos sorprendemos constantemente porque en los puntos seguros cada vez más encontramos medicamentos desechados pero tal cual fueron retirados de las farmacias de la caja con etiqueta y todo ni un solo medicamento se tomó la gente lo cual en alguna medida nos satisface porque los recogemos y les damos un tratamiento adecuado pero definitivamente ¿qué es lo que significa eso? que ese paciente no se tomó ni un solo medicamento y todo todo el gasto de salud gasto entre comillas o toda la inversión en salud que se enfocó en ese paciente se tira literalmente a la basura con el medicamento que el paciente decide votar ¿verdad? entonces por supuesto que el tema de costos asociados es un tema muy importante que hay que estudiar y ahí las universidades si tienen muchísimo potencial en el tema de fármaco economía para identificar los gastos ocultos que esto significa y esto es algo que nosotros con la información que tenemos de los medicamentos que recibimos pues podemos apoyar en el desarrollo de estas investigaciones bien aquí es un comentario de Débora Rojas respondiendo tal vez al comentario de Leonardo dice en la UCR se aborda un poco el tema en los cursos finales de la carrera específicamente en toxicología después dice María Pilar de Sánchez le puedo contar a María Arias que en Chile estamos trabajando en la farmacia sustentable según alineamientos de la FIP y en la Universidad de Santiago creamos una asignatura de ecofarmacovigilancia que linda experiencia como parte de la perspectiva One Health y Red Seated no ecofarmacovigilancia María Arias nos dice muy interesante el tema de la ecofarmacovigilancia después Silvia Echeverría bueno aquí nos está haciendo una pregunta punto seguro tendría suficiente capacidad de recurso humano y logística como para poner puntos de recolección en todas las farmacias y ahí ya el doctor Gustavo creo que respondió a esa pregunta Débora Rojas dice quisiera saber si bueno ya ahí le pasé la información también ella consultaba si cuál cuál era la información del colegio de farmacéuticos para posibles campañas de recolección de medicamentos y ahí le pasé ya el contacto María Arias nos dice el decreto que regula los vertidos en Costa Rica no incluye sustancias farmacéuticas incluyen algunos metales pesados plaguicidas solamente de dos tipos me parece que eso es como comentario no viene como pregunta Leonardo Ceciliano es probable que muchos pacientes tienen pena de que el personal de salud especialmente el de farmacia conozca que le sobran medicamentos una vez tuve la experiencia con un paciente que alegaba miedo o regaño a regaño por parte de nuestro al traer devoluciones de medicamentos por lo que el equipo de salud debe ofrecer educación acerca de la oportunidad de esta modalidad adecuada de desecho sin olvidar que estos pacientes deben informar al médico para realizar el abordaje adecuado aquí María Pilar Sánchez nos dice felicitaciones punto seguro tiene planes asociados al ecodiseño de envases farmacéuticos y disminución de los tamaños eso es una pregunta que sí en nuestro caso pues como yo le respondía a ella nuestro primer paso no es abordar el ecodiseño porque la industria primero tiene que estar sensibilizada a asumir su responsabilidad extendida más allá de pensar en recibir asesorías sobre reducción de materiales de empaque y otras alternativas de ecodiseño sin embargo por ejemplo sí tendríamos la posibilidad de influir a ese respecto no es nuestra prioridad en este momento nuestra prioridad está centrada en generar conciencia en generar una nueva cultura de desecho de medicamentos y por supuesto todo lo que conlleva uso adecuado prescripciones seguras uso racional de medicamentos y por supuesto desecho responsable a partir de eso pues entonces podríamos ir sumando factores adicionales en conjunto con todos los socios que vayamos incorporando que como lo mencionaba ya tenemos una empresa fabricante muy muy responsable que es Laboratorios Ferrer de España que inclusive les cuento que ellos tomaron la decisión de que sus visitadores médicos que son seis en el país le ofrecieran a sus médicos que visitan la posibilidad de recogerle muestras médicas vencidas y esto no lo dije en la presentación pero se los digo ahora en cinco meses los visitadores médicos de Ferrer recogieron el 25% de esas dos toneladas que nosotros recogimos en todo el año recogieron 525 kilos de muestra médica únicamente entonces imagínense la labor que los laboratorios fabricantes tienen en frente en relación a esa responsabilidad post-consumo ahora cuando les mostramos con datos cuáles son esas muestras médicas de qué laboratorios qué principios activos etcétera ahí sí los laboratorios van a poner atención porque esto es presupuesto directo de inversión de mercadeo que están tirando a la basura literalmente sus clientes los médicos entonces ahí sabemos que por ahí van a poner atención y van a haber interés en participar en este tipo de proyectos excelente aquí tengo un comentario de Kevin Mejías si bien es cierto la contaminación por el desecho inadecuado de medicamentos es un enorme problema considero que aparte de la estrategia de punto seguro que de hecho es excelente podríamos agregar en la educación al paciente el correcto desecho de los medicamentos despachados fomentando en el paciente el uso post-medicación adecuado y ojalá muy pronto la caja pueda implementar los puntos seguros en todos o al menos la mayoría de sus centros de salud tomando en cuenta la información suministrada por los punentes la educación al paciente y puntos seguros podrían ser parte de la diferencia y bajar la curva del porcentaje de contaminación por parte de los medicamentos exactamente y ahí Gustavo pues le hizo una réplica también María Darias nos dice uno pensaría que con el advenimiento de tratamientos basados en biología molecular como los basados en ARN mensajero podríamos disminuir el uso de compuestos químicos también pensando en atacar el problema del uso con alternativas eso es una pregunta uno pensaría que con el advenimiento de tratamientos basados en biología molecular como los basados en ARN mensajero podríamos disminuir el uso de compuestos químicos no sé si Silvia o Clemens desea en eso yo creo que María tiene más información que nosotros realmente pero pero sí uno tendría que pensar que sí que hay varios tratamientos que se están haciendo ahora con esta otra forma esta otra metodología y que inmediatamente harían la dependencia al medicamento químico menos tendrían que tendrían que ser pero en realidad creo que que ya puede ser que conozca más de este tipo de tratamientos que nosotros mismos ok no sé si María del Pilar que está por ahí ha estado muy activamente quisiera hacer algún comentario tomar la palabra con mucho gusto María Arias María Arias es sí sí ya abre el micrófono María y nos cuente ahí ya puede abrir bueno ya está habilitado el micrófono no sé si gusta gracias sí buenas noches no súper interesante parte de la perspectiva desde el punto de vista de los de ustedes profesionales en farmacia bueno buenas noches nada más es más bien la pregunta era un poco hacia ustedes de como gremio verdad uno ve con el COVID y el que el impulso a la vacuna de ARN mensajero trajo además un avance en la investigación de tratamientos a otras enfermedades no necesariamente infecciosas con métodos de ARN mensajero verdad y uno si bien es cierto las cosas suceden gradualmente y efectivamente la educación ambiental sobre el uso de los medicamentos actuales y su y la gestión de los residuos es súper importante y va a seguirlo siendo por mucho tiempo realmente uno piensa que tanto se está avanzando a nivel de farmacéutico verdad en invertir cada vez más en generar estos nuevos tipos de alternativas biomédicas para no depender tanto de las sustancias químicas que tienen un costo elevado para países como los nuestros y que además pues generan este problema de residuos entonces no sé es parte también del tema educativo nosotros somos en iré docentes de diferentes carreras y uno empieza a ver desde una perspectiva más integral que los problemas requieren pues el acercamiento a diferentes profesiones verdad para para realmente llegar a una solución integral de los problemas y me parece que el papel de ustedes como como profesionales en farmacias también desde el desarrollo de los medicamentos es es vital verdad para sustancias menos persistentes que generen menos metabolitos en el ambiente con mayor metabolismo interno es tal vez por ahí va mi pregunta comentario gracias y felicitaciones al colegio gracias por la participación ok bueno también María nos hace una pregunta relacionada a e-coins y como ya para finalizar este espacio de preguntas hay dos para e-coins que sería podría e-coins incluir algún tipo de calculadora de huella ambiental que haga que la persona sea consciente de la cantidad de residuos que genera y que al utilizar el servicio de e-coins vea progresivamente cómo disminuye esa huella muy buena pregunta realmente bueno nosotros manejamos una calculadora pero es más para poder otorgar los puntos pero si la persona ingresa en su usuario va a poder saber un poco cuánto ha sido ese incremento del material que ha logrado separar y entregar a un gestor autorizado entonces si hay como una data muy somera de ese impacto positivo que puede generar nuestras acciones pero justamente algo que hemos querido implementar solo que todavía no ha sido posible es poder medir cómo eso se traduce en otros impactos positivos en por ejemplo huella de carbono cómo separar cierto tipo de residuos puede tener implicaciones en esto en ahorro de agua porque cada vez que separamos un residuo y lo gestionamos de manera correcta permitiendo su reciclaje está asociado también un ahorro de agua porque ya ese residuo es mucho más fácil reciclar un material que extraer la materia prima y generar el mismo producto entonces hay muchísimos indicadores asociados a solo separar nuestros residuos y entregarlos hemos estado trabajando en ver cómo lo podemos incorporar en la plataforma pero lo que sí está disponible es que cada vez que ustedes separen ganen puntos en su usuario van a saber todo como el impacto positivo en cuanto a la cantidad de material que han recuperado ok progresivamente en el tiempo perfecto y la última pregunta dice para el caso de ecoins y puntos seguros podemos optar por establecer sus acciones en una farmacia de la caja en un evalurado es decir coordinar directamente con ustedes totalmente por el lado de ecoins ahorita un poco quizás para para culminar con mi intervención realmente cualquier persona como usuario puede participar en ecoins en cualquier rincón del país si quieren ser un punto de acopio ya sea para medicamentos o para cualquier material también pueden ser parte de ecoins entrar en la plataforma siempre y cuando sea en el caso de otros residuos hay que ser un gestor autorizado pero incluso se puede hacer una campaña de reciclaje y participar en ecoins nosotros igual los incorporamos en la plataforma incluso hay puntos donde nosotros les damos directamente la calculadora de ecoins esa calculadora lo que permite es dar los puntos directamente al usuario y que no necesariamente el usuario nos los tenga que reportar a nosotros entonces ustedes en el programa cuenten con nosotros yo les voy a poner ahorita en el chat el enlace para que nos puedan escribir y podamos articular cualquier acción y en el caso de Gustavo con puntos adelante Gustavo gracias en el caso del punto seguro creo que podríamos hablar si bien es cierto nosotros hemos estado haciendo intentos a nivel de quien gestiona el cartel de licitación para la gestión de residuos que es el ALDI el almacén de distribución creo que podríamos encontrar algunas opciones específicas y pues me encantaría que pudiéramos sentarnos a explorar ahí te te voy a pasar mi correo y podemos conversar en el detalle para ver si encontramos alguna alternativa que si las hay sería nada más evaluar la posibilidad creo que se quedó congelada la veo la veo muy quietecita si parece parece como que se le no sé si habrá creo que ya no había más preguntas en preguntas y respuestas y si parece que se fue se le desconectó si y en el chat tampoco bueno yo creo que si 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 Yahaira pues tuvo problemas de conexión agradecemos empecemos a dar la la ida final de este de esta actividad Silvia muchísimas gracias Clemens muchísimas gracias por las participaciones de ustedes nosotros estaríamos encantados y es algo que que no dije que vieran que hemos encontrado en los profesionales en gestión ambiental un apoyo pero tremendo de todas las acciones que en punto seguro realizamos y creo que es el momento de vincular precisamente la carrera y la formación académica de la gestión ambiental con el ámbito de la salud no solamente con la farmacia que es algún punto que nos encuentra pero con la medicina y con otros profesionales de la salud y creo que podemos empezar por aquí y pues nosotros encantados de participar con ustedes y de de encontrar de encontrar vínculos para desarrollar este acciones conjuntas hola me quedo sin internet si ya volviste no estábamos ya conversando aquí no está muy bien aquí ya nada más para ir finalizando más bien les agradecemos a todos que se hayan quedado hasta esta hora ya para ir concluyendo creo que ya perdón creo que Rupert quería hacer Clemens perdón nada más Gustavo me parece excelente vamos a ver si si está yo vamos a motivar a algunos de los estudiantes que trabajan en este tema pero si me estoy de acuerdo hay que hacer estos vínculos claramente es necesario muchas gracias gracias a ustedes perfecto a manera de conclusiones voy a permitirme ver estas cuatro que dicen así el deseo de medicamentos directamente al ambiente o embotadores de basura pueden provocar problemas de salud daño ecológico ambiental e incluso propicia la venta de medicamentos deteriorados o vencidos y la falsificación de medicamentos es claro la mejora continua y la imagen del establecimiento farmacéutico a través del compromiso con la sostenibilidad ambiental por el desecho adecuado de medicamentos es primordial es importante pensar en formas de diversificar para llamar la atención a los clientes y eso son pues acciones de responsabilidad social también y proyección a la comunidad por parte les invito a responder la encuesta de calidad de este webinar ahí tienen el código QR mientras ustedes lo 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 toman con su celular me permito simplemente agradecerle a los expositores una vez más por su anuencia participal de este webinar por el compromiso de estar acá con nosotros con el colegio al doctor Gustavo también punto seguro siempre por el apoyo que nos da en estas actividades y pues también a todos los participantes que han estado tan activos el día de hoy y escuchándonos también entonces de esta forma culminaríamos la actividad deseándoles una bonita noche y nos vemos en la próxima saludos y buenas noches gracias buenas noches buenas noches muchas gracias un placer